Hoy te enseño una manera diferente de hacer este snack de papa que queda crujiente, hueco por dentro y sobre todo delicioso. Acompáñame a ver la receta. Vamos a necesitar dos papas y a estas les vamos a retirar la piel. Vamos a cortarlas en cuadritos y las vamos a llevar a hervir. Vamos a hacer como un tipo puré de papa. Miren, entre más finito pues más rápido están. Aquí ya tenía el agua un poquito caliente, entonces ya nada más las voy a colocar y voy a esperar hasta que estas se suavicen. Miren, el fuego está alto, ya las voy a tapar y aquí miren que ya están súper suavecitas, entonces aquí ya las podemos retirar. Y recuerden que el agua de cocción ya que se enfríe se la podemos colocar a nuestras plantas. Aquí le coloqué solamente 20 gramos de mantequilla que también pueden sustituirla por margarina si no pueden consumir mantequilla. Le estoy agregando un poco de sal como cualquier puré de papa. Lo importante es que esté bien machucado, que no queden pedacitos de papa porque lo vamos a pasar a través de... Puede ser una manga pastelera o en este caso una tipo jeringa para hacer figuras. Y miren, aquí solamente voy a hacer como chopitos, así le llamamos aquí. Le puse un papel encerado y lo engrasé porque se tienden mucho a pegar. Es muy fácil, es muy sencillo de realizar. A mí me encanta, es algo como terapéutico estar haciendo esto. Y también les sirve para que vayan probando ahí las boquillas o las duyas para que vean cómo funciona. No, 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 está muy fácil. Aquí, bueno, pues ya se dieron cuenta, salen bastantes. Y ya tengo aquí mi bandeja para horno. Lo puse en la freidora de aire por 20 minutos a 320 grados Fahrenheit. Esto es relativo porque si las hacen pues más grandes, miren ahí ya están duritas. Entonces ahí ya la podemos retirar. Y esto ha sido todo. Ya vieron que es súper sencillo, súper fácil. Espero que les haya gustado la receta y espero que la prueben porque saben deliciosos. Bye. ¡Gracias!